Te extrañé, te extrañé En la noche te extrañé Te extrañé, te extrañé En la noche te extrañé Mirando el cielo en las estrellas Pienso en ti, mi amor Mirando el cielo en las estrellas Pienso en ti, mi amor Mirando el cielo y yo llorando Por tu amor, por tu amor Esperando tu regreso Yo no sé vivir sin ti Te extrañé, te extrañé En la noche te extrañé Te extrañé, te extrañé En la noche lloró por ti Si no te veo, si no te veo ¿Qué será? Ay amor, regresa pronto por favor Necesito más que tú Sin tu amor no soy feliz Sin tu amor yo moriré Sin tu amor no soy feliz Sin tu amor yo moriré Te extrañé, te extrañé En la noche te extrañé Te extrañé, te extrañé En la noche te extrañé Mirando el cielo en las estrellas Pienso en ti, mi amor Mirando el cielo en las estrellas Pienso en ti, mi amor Mirando el cielo y yo llorando Por tu amor, por tu amor Esperando tu regreso Yo no sé vivir sin ti Te extrañé, te extrañé En la noche te extrañé Te extrañé, te extrañé En la noche lloró por ti Si no te veo, si no te veo ¿Qué será? Ay amor, regresa pronto por favor Necesito más que nunca Sin tu amor no soy feliz Sin tu amor yo moriré Sin tu amor no soy feliz Sin tu amor yo moriré